Alberto Aguilar Acosta, Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, afirmó que el objetivo de esta estrategia es informar a la autoridad de actos u omisiones que en materia sanitaria y de acuerdo a la percepción del denunciante, provoquen un riesgo de daño a la salud. Señaló que la línea telefónica es el 833-7857, extensiones 114, 130 y 136, para la atención de quejas o molestias sanitarias, a donde se puede denunciar el incumplimiento en las medidas de sana distancia, en establecimientos, manejo de alimentos o dudas sobre saneamiento básico. El funcionario estatal afirmó que para esta estrategia de comunicación habrá una estrecha coordinación con los ayuntamientos y con dependencia del sector público y organismos para crear conciencia de la importancia de tomar en cuenta las recomendaciones de los servicios de salud. Humberto Alonso, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7. Gracias.